A todos, cuánto tiempo hacía que no volvíamos Y por fin hoy Podréis verme jugar a Brawl Stars Porque ya hacía tiempo Vamos a hacer un supervivencia No, a ver si pensaba que era un Nesquith Ocho 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 Voy a coger la cajita esta Y que se vayan matando entre ellos Super Troopers Bastante Grail ese, bastante malo Venga, cinco Brawl los restantes Cuatro Brawl los restantes Mira, con la potra Nada ¡Hala! ¡Hala! Está mi hermano aquí jugando Voy a darle una caja ¡Uy! Una pan con diez Una maturana Por el truco Por el truco Rango Bueno, ochenta y ocho fichas Que tengo algo Ciento cuatro ¿Listo? Bueno Estoy intentando hacer la misión esta de Supervivencia Debo jugarle con Barley Un rato El otro día Me tocó a Nani Y no lo grabé Yo pensando ¡Venga! Me tocó a Nani Y yo ¡Oh! Ya hacía Ya valía la pena ¿No? ¡Oh, tío! Vaya manera Mira, mira, mira Listo Venga, venga Venga Ayos, ya aquí truco Un carla haciéndome Me metí Y yo otra Y yo Me reservo la ulti Para si llego a ser Si llego a la parte de sobrevivir Me reservo la ulti Por si acaso Ahora que no hay nadie Pues no la tiro Mira, una PAM Una PAM Sin nada Sin nada Sin nada Bueno, no la tiro ¿Dónde están? Es que deben estar campeando Los... Mira, mira Un LOOP Ay, escondiéndose el camperito No pasa nada, amigo Otro 8 bit ¿Me lo cargo? Por el truco Mira, mira Y ahora que entre los dos Se me cargan Mira el bomba Ah, estoy tonto Me he puesto entremedio Bueno, no pasa nada Tercero, está bien He utilizado la ulti Cuando la necesito Venga, vale La misión Let's go Roja Brawl Ojo El bus No me gusta nada No sé por qué Bus no me gusta Y por colmo Bucesino Me agomin Es que me parece Tontito, ¿no? ¿Cómo es? No sé El próximo nivel Es caja grande Próximo nivel Bien, bien Bien, bien, bien 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 Está aquí mi hermano en línea Pero dice que no quiere jugar Bueno, un momento Ahora voy a jugar con Barley Con el mago Bien ¿En qué? ¿En dónde? Me voy a poner en... 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 Venga, va Ballon Brawl Ballon Brawl y le daré a golpe de la jugada Este que habla es mi hermano de Belet Hemos dejado a Let's go a uno de vida Luego los otros de mi equipo no hacían nada No sé ahora qué ha pasado Debe ser porque estoy haciendo vídeos Porque de normal a mí esto no me pasa El primo me hace la ulti Hemos muerto Bueno, no pasa nada Y bueno Y vamos a... Ojo, ojo El Edgar El Edgar El Edgar El Edgar Me salvo Me salvo Sí, malo Voy a... Tengo una carita enfadada Cago en todo Bueno Eh... Mira, mira Si es que Son... Son malos Pero ahora Qué buena Ball con 92 Vale Voy a sacársela No sé cómo Ah, sí, voy a tirar la Ball Tengo El cual es el listorro Que se atreve aquí a venir ahora, eh Tú también Tú eres el listorro Que se atreve Uy El primo Lo que me ha hecho el primo Lo que me ha hecho el primo Me encantan los pins Esos animales Ah, se lo ha cargado el Bull A pensar que no lo había cargado yo Yo que tengo una misión de... De cargarme enemigos Vale No te creo lo que ha fallado, primo Un malo Un Edgar que se llama Max Veo yo Le cae el poco Que le pega para adentro Gol de Tibor ¿Te imaginas que este es Courtois? Tú es Courtois Y me quedo a poquísimo Yo que le quería dar a volver a jugar Va, da igual ¿Quieres jugar conmigo, Martín? Bueno, yo voy a invitar a mi hermano Ya, pero no todos los tomares Son... 8 Ey, tenéis que hacer Tenéis que... Tenemos que conseguir 50 suscriptores Decidle a vuestros amigos Que se suscriban al canal Y ala Gol del cochinito Jo, Barley ¿No sabes tirar para adelante o qué? Le doy al autotiro Y le tira para adelante Ahí para atrás Venga, la ulti Bueno, lo que me ha hecho el Spike Esto es en desventaja, ¿no? El Spike La va a volver a poco Venga, va a volver a jugar con la misión ¿Y por qué ese par de paqueros no juegan? Yo le doy al autotiro No sé de qué va a ser francés Karol me saqué Bueno... Bueno... No sé de qué, como veo Esta cosa es de la colo Vale, me he cargado a un colt Bastante más largo La verdad ha sido bastante chulo Cuando me vengan todos Les voy a tirar la ulti Ya verás Pero tienen que estar todos vivos Aquí, ahora, ahora No, hombre, no Qué soso eres, Barley Qué mal No, no, no Me la meten Y alguien visionando justo cuando marcan ¿Los ultis? Sí ¿A quién? El que está visionando Es mi hermano Vale No te creo No, no, ya Ya, ya, ya He acabado Eh, bien He conseguido una misión Que no me sirve de nada Ahora mismo, pero Qué misiones más tengo Una inflija puntos de daño No, no, no Que me falta poquito Para una misión En Balón Brawl Me pongo a... Pues nos separamos Vale Me pongo Anita Venga, va Pero con la otra estelar Esta me gusta La empazo brawl Me gusta más Que la otra estelar Ya tengo dos brawlers al estelar Ahora, cuando me toquen Unos cuantos brawlers más Que aguanto El Barley me ha hecho lo que he hecho yo Antes en los partidos ¿Qué? He matado al Barley Y el Barley me ha matado Dijo ¡Ajá! ¡Icha! ¡Icha! ¡Qué bautista! ¡No! ¡Es un pedo! Le voy a tirar a los espapulados ¿Qué? tengo la última me encanta la estela, no, perdón les he paralizado con el gadget y como la estela es el paso veloz, o sea que da más rápido pam no voy a hacer lo que hace el aníquilo de golazo de aníquilo de golazo de aníquilo de golazo de aníquilo elidez summary de golazo de aníquilo